Con la octava edición de Inspírate entre Científicas, la Universidad Industrial de Santander recibió a cerca de 200 niñas estudiantes de diferentes colegios de la ciudad. Este evento se destacó por la participación de mujeres líderes y científicas, quienes compartieron experiencias enriquecedoras para fomentar el empoderamiento femenino desde la ciencia y la innovación. La búsqueda fundamentalmente que estamos tratando aquí es de concientizar en el papel de la mujer como persona, que no solamente contribuye a nuestras vidas y a nuestros sueños, sino también en esas niñas que nosotros buscamos que reconozcan que la educación tiene un papel fundamental en su formación de personas y de seres humanos que pueden contribuir a nuestra sociedad. Destacadas mujeres científicas como Elena Stachenko, Alejandra Melfo, Estelia Méndez, entre otras, compartieron experiencias de vida con las jóvenes visitantes. Es el día especial cuando podemos reunirnos e intercambiar opiniones y uno contar su experiencia. No es una tarea fácil, porque hay toda una historia, hay todo un lastre, digamos, de traición histórica que lleva a la mujer aquí. La mujer que vivió colonialismo, la mujer que ha vivido machismo, la mujer cuya rol ha sido muy diferente que estar en el laboratorio, ser profesora o hacer la ciencia. Entonces romper estos paradigmas no es fácil, no es de un día para el otro, pero estamos lentamente haciendo este trabajo. Las participantes al evento reflexionaron sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia colombiana y las formas necesarias para cambiar estas realidades. Gracias a la Universidad Industrial de Santander nos está apoyando y nos está informando a las mujeres para mejorar y tener un mejor conocimiento, grandeza y poder prosperar para ser mejores líderes para nuestro país y crecer en el ámbito social, económico y personal. El evento Inspírate entre científicas finalizó con un espacio para que las estudiantes dialogaran con los diferentes componentes, toma de fotografías, sonrisas e intercambio de ideas para hacer de este un día especial en la vida de las futuras promesas de la ciencia.